Bueno, estamos aquí con Luciana Acosta, de la Academia de Luciana y Pablo Acosta estuvieron el viernes con nosotros, anunciando todo lo que pasó este fin de semana Pero no bailaron Pero no bailaron Bueno, pero contanos un poco, porque la escuela está funcionando espectacular y además se viene un buen concurso Así es, bueno, gracias a Dios todo lo del fin de semana salió espectacular tuvimos un teatro lleno en el Teatro Mercedes Sosas así que, bueno, muy felices terminando con esa tarea ya cada maestro volvió a su país así que, muy contentos con todo lo que pasó el fin de semana No bailamos, porque estábamos con los últimos preparativos Pero quedaste, quedaste dispónica, ¿no? Sí, pero acá regresamos, sí, tuvimos clases, 25 horas de clases Malaga la show, la cena show, así que fue bastante Y una de las academias más importantes ahora también presenta un concurso Así es, ahora nos estamos preparando apenas terminamos ya este seminario y esta capacitación ahora nos estamos preparando para el Mega Dancing 2016 El Mega Dancing es un concurso competitivo que nosotros hacemos en termas de Riondo para todas las escuelas de danza del país y bueno, de otros países también que llegan para competir y traemos maestros que son los que califican y están jurando ahí a los participantes ¿Cuántos participantes calculan? Y mira, un año tuvimos casi 1300 participantes 1300 participantes Sí, 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 son cinco días de concurso Así que bueno, todas las disciplinas, árabe, español, folclore, tango Ya vamos a estar llegándonos, así te traemos toda la información Buenísimo, buenísimo La vamos a estar esperando Claro que sí O hay que ir a la academia también a practicar Claro, tienen que llegarse por la escuela Bueno, te cuento un poquitito de la escuela Nosotros estamos ubicados en 24 de septiembre, 650, planta alta Estamos todos los días desde la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche de corrido Así que quitamos clases por la mañana, siesta, tarde y noche Muy bien Tenemos nenitas a partir de los 3 años hasta gente adulta que quiera y que se anime a bailar y a danzar un poco Estamos, ¿no? Estamos, sí Está, 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 está en edad Tenemos danza clásica, danza española, tango, folclore, ritmos latinos Bueno, danza árabe Y danza árabe, por supuesto Claro, que hemos traído una representante de la escuela para que les dance a ustedes Para enseguida, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Me despido? Claro que sí Me despido y siguen tranquila Muy bien Mañana, Dios mediante, 7 de la mañana Con la buena onda de siempre estaremos para presentar la mañana periodística que se llama... ¡A las 7! A las 7, a las 7 Y Renzo, ¿con qué finalizamos? Pero finalizamos con mucho baile Así que la invitamos Largamos la música, Manolito Y que comience el show ¿Se queda acá conmigo? Ahí está Sí, lógico ¡A las 8! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Stop! ¡Ábol a dance! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo!